En este momento va a dar inicio este juicio por jurados por el caso Rossi, jefe comunal de Chuña, acusado de peculado. Muy buenos días, doctor. ¿Usted es el abogado defensor? Sí, licenciado. Yo soy el abogado defensor del señor Rossi, quien viene acusado por peculado y malversación de fondos públicos. ¿De qué se lo acusa concretamente? De un faltante de un dinero cuando él estaba como presidente de la comuna en el año 2007. Bueno, este juicio, la novedad es que se está realizando el juicio por jurados, ¿no? Exactamente, es un juicio por jurados, sí. Por la pena que es de 2 a 10 años, porque estamos en presencia de un delito de peculado. ¿Algo más que agregar, doctor? No, nada más.